hola a todos bienvenidos a este pequeño vídeo unboxing del nuevo lanzamiento que ha salido hoy en relación con queen la verdad es que estoy muy atareado estos días porque ayer hicimos el vídeo este de en el que hablé un poco de los lanzamientos que van a ver con el never bowring que desde luego ha sido un producto más bowring que nunca como he oído o he leído por ahí y hoy pues prácticamente lo habíamos olvidado pero hoy salía a la venta este dvd barra blu-ray de bueno de un evento prácticamente olvidado en la historia de queen post muerte de freddie mercury que básicamente pues bueno qué es esto puesto puede tener la misma relación en vamos entre comillas por encajarlo en algún lado o la misma relevancia que aquel lejano dvd que salió hace años en el 2002-2003 de queen symphony por toka kashif que básicamente fue una colaboración que hizo toka kashif con la música de queen que la adaptó en una orquesta a formato orquesta sinfonía y bueno y brian y royer lo aprobaron estuvieron en la en la ceremonia de bueno en el concierto de de presentación de la sinfonía y demás y salió en dvd y en cd etcétera pues esto más o menos puede tener la misma relevancia básicamente que es esto pues en año 97 este tal billard que sinceramente no soy un experto en ballet así que no puedo decir quién es ni quién deja de ser contacto con queen o con la organización de queen para hacer un ballet basado en la música de queen y mozart para conseguir dinero para la fundación de mercurifonis trust y vosotros decís pues vale pues muy bien lo que pasa es que tiene cierta relevancia porque el señor brian may roger taylor y john deacon estuvieron presentes en la ceremonia o en el evento de apertura del evento con elton jones interpretaron el de so much go on que aparece en el credit hit 3 el primer tema que para mí es la mejor interpretación en directo que hay de de ese tema entonces el año pasado se anunció en el freddy for a week justo hace un año de hecho salió un tráiler y todo en youtube que se iba a hacer un documental de este evento en el que brian y royer pues formaban parte del del documental hablaban de todo un poco estuve viendo que hablaban de medi heaven de bueno los años posteriores a medi heaven etcétera y bueno pues pasó eso se mostró en ese freddy for a week ahí en montreuks pero nada se supone ser documental y yo me quedé un poco con la cara extraña creo que fui de los pocos que pensó coño que ha pasado con eso o sea eso va a salir algún día saldrá en la televisión se editará y bueno pues la respuesta la he tenido un año después porque salió a la venta este dvd blu-ray edición especial también que está la edición especial con dvd pero también ha salido edición especial en blu-ray y luego el dvd y el blu-ray en versión normal que lleva de especial esto pues lleva 36 páginas con fotografías del evento imagín la verdad es que era la única edición que he encontrado a la venta hoy en el corte inglés así que pues no he tenido más remedio que hacerme con esta edición pero bueno no me importa la verdad no es un producto que quiera tener en alta definición sinceramente o sea no es algo que me que me resulte muy interesante bueno luego vamos a ver un pequeño unboxing ya de primera vemos pues este panfletillo típico que bueno que se reproduce tal cual en el en la contraportada no sé por qué leches han hecho esto bueno para poner el código de barras y tal pero aún lo podrían haber puesto ahí y vamos a ver la portada es horrorosa una vez más no me digas que está mi amigo no no pone aquí quien ha hecho la carátula este que las últimas carátulas de queen la verdad que están siendo un poco desastrosas de cojones no 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 lo pone por aquí y digo que de win porque de hecho aquí sale mi querido win production señores esto es un producto de win production queráis o no bueno pues al abrirlo pues vamos a ver vemos que tenemos el libreto primero mira una bonita foto de freddy la verdad en el videoclip de one to the free varias fotos de hecho no sé si la veis bien está bastante chulo nunca la había visto de hecho no te extrañe que estas salgan después en el never boring y digan que son inéditas y tal y este es el tar maurice billar ya os digo no no tengo mucho bueno salía en el vídeo de del de somas go on con elton john por ahí dirigiendo al ballet imagino que será vamos un bailador de ballet imagino salen algunas cosillas que dice brian may billar y demás y algunas fotos del evento el contenido exacto no lo sé lo único que sé que se que está el el evento completo que creo que salió en vhs hace muchos años y lleva el documental en plan extra subtitulado por cierto está subtitulado en español que yo tenía la duda no sabía si salía subtitulado o no pero sí o sea que va a ser interesante de ver a ver si lleva algo semi interesante pero vamos tiene pinta de que esto va a ser un gran yordo ya diré algo cuando llegue el momento a lo mejor lo comento en queen review no sé no creo pero bueno bueno pues aquí está bueno no hay tres cosillas tenemos el making of original del año 97 el ballet en sí con los créditos y el documental que de hecho lo ponen como si fuera lo principal que bueno que están metidos de por medio simon lapton y el señor jim beach que está haciendo que el legado de queen sea lo más boring posible y al final por queens son john deacon brian may framer que es roger taylor pues mira que eso a veces lo olvida vaya pollita acabo de lanzar y bueno y aquí está el disco la verdad no sé que me voy a encontrar aquí si queréis que haga un vídeo comentando por encima lo que es y tal no creo que vaya a incluir esto en queen review porque no lo encuentro nada relevante para encontrar para meterlo ahí pero si queréis que haga un vídeo especial hablando de cómo es el dvd y si es interesante el documental y tal me lo decís y yo lo hago sin problema pues ya está simplemente quería mostraros esta edición especial en dvd imagino que el blu-ray es exactamente igual solo que con el disco blu-ray y el dvd blu-ray pues bueno simplemente es el disco y ya está y aquí podéis ver los subtítulos lleva inglés alemán español y francés gracias a dios incluye el español pues ya está eso es todo espero que os haya gustado por lo menos que os hagáis una idea de cómo es este esta edición especial de este documental evento y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima